En el barrio La Perla, al norte del municipio de Ocaña, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Estación de Policía de esta localidad, realizó la captura en flagrancia de tres personas jóvenes naturales de Ocaña, quienes momentos antes habían hurtado elementos personales a una señora natural de Río de Oro, Cesar. Los capturados y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI del municipio de Ocaña para el proceso de judicialización por el delito de hurto. Gracias por ver el video.